No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Sombra del Pasado. Gracias a ti, estoy feliz. Hay varias cosas que debo decirte, Yermak. Por Dios, no puedo comprender esto. En verdad, no lo entiendo. Yo tampoco, firate. No sé qué quiere. Chank me contó todo. ¡Te lo estoy suplicando! ¡Por favor, oríllate! ¡Detén el auto! Un nuevo episodio de La Sombra del Pasado. Hoy, solo por Canal de Drama.